Olivera se dio media vuelta, la volvió a jugar con Zalandese, Zalandese que se da para un lado y se la da Suárez, Suárez que lo tiene a Zalandese para hacer el 1-2 Al Sicario se equivocó, Fran abre, gol de la Madrid Gol de la Madrid, se equivocó Fran, no la pudo bajar Le quedó servida al número 11, Angelov Y como siempre pasa, Scursita puede jugar muy bien Pero ahí está el gol de la Madrid Le va a pegar González nomás, eh Mucha carrera tomó González, parece coso, ahí va González Corrió, llegó, le pegó, gol, 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 gol Gol De nosotros, de la máquina, del bajo del grano, gol de Scursionistas A los 45 del primer tiempo de penal Un golazo de González Porque de penal También puede haber golazos La pelota que la saca para el costado El número 6 arriba Le cae a Sarandese Que la toca para atrás Con el número 4 Suárez que la saca para adelante Para Olivera Pero se anticipa Frank Se anticipa también el número 8 Qué linda pelota para Olivera Solo Olivera Viene el gol de la Madrid Gol de la Madrid Gol de la Madrid Una mala jugada Quedó mal parado La defensa de excursionistas Y es el segundo de la Madrid 2 a 1 Gana la Madrid Acá en el Enrique Sexto Es bueno Muy lento todo Muy lentísimo Y porque lo hace lento la Madrid A la Madrid le conviene esto La Madrid encontró dos goles De arriba No, no La Madrid en el bajo del grano Este partido lo está perdiendo 4 a 0 Ahí viene el centro del porro No llegó a ir Después va a pegar Tarazona Tarazona Gol Gol De nosotros De las máquinas del bajo del grano Le dije ¡Gracias! ¡Gracias!